Mi puerto cabello Que acarician las aguas De tus playas caribe Mi puerto cabello Con encajes de espumas Tus arenas vivieron Mil romances de amor Mi puerto viejo Puerto azul de leyendas Donde la luna Es más linda en el mar Son de acuarela tus tardes En la plaza flores Donde un domingo paseando También tuve amores Como olvidarte Si en tus lindos rincones Hay un embrujo Que me hace vivir Puerto cabello Puerto lejos Me encuentre de ti De a tu brisa Que traiga hasta aquí Sus canciones de mar Son de acuarela tus tardes En la plaza flores En la plaza flores Donde un domingo paseando También tuve amores ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Si en tus lindos rincones Hay un embrujo Hay un embrujo Que me hace vivir Puerto cabello Cuando lejos Me encuentre de ti De a tu brisa Que traiga hasta aquí Sus canciones de mar De a tu brisa Que traiga hasta aquí Que traiga hasta aquí Crees de mi DC